Bienvenidos, amigos, a Vamos a leer y más con Walter Sarabia. Este día les tengo una pequeña pregunta. ¿Han escuchado hablar de Esopo y sus fábulas? ¿No? Pues bien, si dijiste que no, ahora lo conocerás, pero si tú dijiste que sí, pues te llevaré hacia esos momentos que tal vez ya conoces en una de esas fábulas. Así es de que espero de entrar en ese rincón de tu mente y de tu alma para que recuerdes esas fábulas que tal vez de niños no las enseñaron o no las dijeron con esa profunda moraleja. Pero a los que no, aquí está una breve, brevísima pincelada que obtuve de algunas fuentes del internet que son bastante fiables, pero muchos estudiosos dicen que no hay mucho hilo de donde jalar acerca de Esopo porque hay muchas cosas que quedan inconclusas. Pero se dice que él era griego, nacido en Mesembria, en el año 600 a.C. y falleció en Delfos, en el año 564 a.C. Solamente su vida fue corta, fueron 36 años, ya que se dice también que él era esclavo por su linaje y que no era muy agraciado, pero su inteligencia lo hizo dominar a las personas fuertes y afortunadas. Entonces no sé mucho a qué se refiere eso, pero imagino que ha de ser por su inteligencia, ya que no necesitaba ser... Bueno, por su inteligencia fue un gran personaje y no lo sé si fue muy exitoso, no, las fuentes no lo dicen mucho, pero bien. Entonces vamos a por ellos, una pequeña pincelada y espero te interese un poquito más acerca de la vida de Esopo, si en caso te gusten estas fábulas, indagues por tu propia cuenta, ya que tal vez soy un mal comunicador para para ello, ya que no soy experto en la materia, así que comenzamos con la primera fábula, titulada El cazador y el perro. Un perro que toda su vida había servido muy bien a su amo en la casa. Siendo ya viejo y pesado, pilló una liebre, pero no pudiendo sujetarla por su debilidad, se le escapó. El amo entonces, irritado contra el perro, le dijo, ¿Para qué eres bueno, si no me sirves de nada? ¿Para qué te alimento? A lo que el perro respondió, Señor, ya tengo muchos años, estoy sin fuerzas y no tengo dientes, pero en nuestros tiempos fui fuerte, entonces me alababas por lo que era, y ahora me reprendes por lo que no puedo. Acuérdate de lo que hice, y considera que ahora hago lo que puedo. El labrador y la culebra. Una culebra que tenía se unido cerca de la casa de un labrador recibió cierto día un golpe del hijo de éste. La culebra la mordió tan fuerte que el muchacho murió al momento. El padre luego, que lo supo, movido de dolor y de ira, tomó un hacha para matar a la culebra, y persiguiéndola de un hachazo que le dio le cortó la cola. Pero después de esto, queriendo conciliarse con la culebra, tomó harina, agua, sal y miel para hacer el pacto de amistad, según era costumbre entre los antiguos. Pero la culebra le dijo, en vano trabajas, buen hombre, porque entre nosotros no puede haber ya amistad, pues. Mientras yo me vieras en mi cola, y tú a tu hijo en el sepulcro, no es posible que ninguno de los dos tenga el ánimo tranquilo. La zorra y las uvas Viendo una zorra unos hermosos racimos de uvas ya maduros, deseosa de comerlos, buscó medio para alcanzarlos, pero no siéndole posible de ningún modo, y viendo frustrado su deseo, dijo para consolarse. Estas uvas no están maduras. El ciervo y el cazador Bebiendo un ciervo en una fuente, vio que el agua, vio en el agua su imagen, y se deleitaba mirándola, muy satisfecho de sus grandes cuernos, pero disgustado al ver sus piernas tan largas y delgadas. Mientras estaba mirando así, oyó los gritos de un cazador y los ladridos de los perros, y viéndolos ya muy cerca, valiéndose de la ligereza de sus piernas, escapó de sus enemigos, pero al entrar en un bosque, se le enredaron los cuernos entre las ramas. De suerte que quedando ahí preso, le pilló el cazador. Viéndose el ciervo cogido, mudó de parecer, y alabó lo que antes menospreciaba, y menospreció lo que antes alababa. El cazador La mosca y la hormiga Una mosca y una hormiga disputaban sobre cuál de ellas era mejor. Comenzó la mosca primero a razonar diciendo de esta manera. Tú no puedes igualarte conmigo porque te llevo ventaja en todas las cosas. Dondequiera que haya algún rico plato, lo gusto. Lo mismo me pongo en la cabeza del rey que en su mesa. Y hasta beso las damas más principales. Todo eso es cosa que tú no puedes hacer. Tú, le respondió la hormiga, alabas tu poca vergüenza. Por ventura, te desean o te llevan para alguna cosa que de esas dices. A esos reyes y matronas es verdad que llegas, pero es por tu poca vergüenza. Y así eres enojosa a todos, y echada al instante que llegas. A más de eso, tú vives sola en estío. Y viniendo el frío y la helada, luego desmayas o mueres. Más yo en todo tiempo me conservo bien y vivo segura mientras a ti con el matamoscas te ahuyentan o te matan. El cerrajero y el perro. Cierto cerrajero tenía un perro que dormía tranquilamente mientras sonaba el martillo en el yunque. Pero despertaba en cuanto se ponía a la mesa, acudiendo entonces a tomar parte de la comida. Lo cual viendo, el cerrajero le dijo, verdaderamente no sé lo que hacer de ti, pues no te despiertas con el ruido del martillo, y al oír mis dientes te levantas y te acercas meneando la cola. Pues ahí tienen amigos, espero que sean mucho desagrados estas fábulas de Esopo y que les ayude un poco a reflexionar tal vez para su vida o les sirva en su vida mucho, como algunas me sirven a mí en lo personal, porque comparto con ustedes algunas cosas que también me sirven, me gustan, pero no sé, a criterio de cada quien. Pero es fascinante conocer a estos personajes del pasado que nos dejan una gran enseñanza en el presente y nos seguirán dejando enseñanza para el futuro. Así es de que gracias por escucharme y gracias por estar ahí siempre en Vamos a leer y más con Walter Sarabia. Nos vemos en la próxima y gracias, mil gracias. Recuerde que me pueden seguir en Narraciones de un Burro y más, si así lo desean, en Facebook, también en Instagram o también en Twitter. Gracias y nos vemos en la próxima. Hasta luego.